El tren Urquiza es uno que utilizo muchísimo ya que lo tengo bastante cerca de casa y ya que tengo que viajar para La Croce vamos a hacer un repaso de sus curiosidades en este tercer episodio de la segunda temporada de viajes en tren. Esta línea une la estación de Lemos en el partido de San Miguel con la estación de Federico La Croce en el barrio porteño de Chacarita. Tiene 23 estaciones, 26 kilómetros de recorrido y es operado por la empresa privada de metrovías. Su flota está compuesta al 100% por coches Toshiba de origen japonés. Cuentan con asientos mullidos, ventiladores, porte equipaje, cortinas metálicas, anuncios de voz y señal sonora de cierre de puertas. Estación General Lemos, estación terminal, final del recorrido. Su primera estación, Lemos, tiene varios locales comerciales y se encuentra frente al shopping Terrazas de Mayo, que les recomiendo visitar ya que es un centro comercial bastante lindo. Sargento Cabral creo que es la única estación de todo el recorrido que no cuenta con baños públicos. Saliendo de esta estación, podemos ver un paso a nivel que en realidad es privado, ya que solo sirve para vehículos o peatones que tienen que ingresar al campo que obviamente es propiedad privada, por lo que es uno de los pocos pasos a niveles que cuenta con esta característica. Campo de Mayo originalmente se llamaba 4 de Junio y fue inaugurada en el año 1945. A partir de acá está la particularidad de que todas las estaciones hasta ejército de los Andes cuentan con un andén central y no con andenes laterales. Teniente Agnieta se puede decir que es la estación más profunda que tiene esta línea, ya que se encuentra ubicada en trinchera y la única forma de acceder es mediante una escalera bastante extensa que da justo a la zona de puerta 4. Este acceso se hace bastante complicado para las personas con movilidad reducida. Capital Lozano es de las estaciones con andén central la menos usada. En 2022 recibió 206.000 pasajeros pagos. Por cierto, antes de ingresar a esta estación también se encuentra un paso a nivel que creo que está clausurado, al menos para vehículos, ya que esa barrera que tiene siempre está baja, no tiene sonido y yo personalmente jamás lo bien uso. El que está en Campo de Mayo sí, pero este no. Aunque si me equivoco me lo pueden dejar en los comentarios. Barrufaldi es la última estación ubicada en el partido de San Miguel, ya que luego de cruzar el río Reconquista ingresamos al partido de Urlingam. Y saliendo de esta estación también nos vamos a encontrar con un paso a nivel en el medio de la ruta que actualmente se encuentra clausurado. La Salle es la única estación de esta línea que lleva una doble L en su nombre. Ejército de los Andes, además de ser una de las estaciones que conserva su cartelería antigua que dice Urquiza, rodeada de naranja, es la más usada de las estaciones con andén central, recibiendo en el 2022 480.000 pasajeros pagos. Al salir de esta estación se pueden ver las vías del ramal que iba hacia Posadas en la provincia de Misiones y que lamentablemente ya no se encuentra en servicio. Rubén Darío se encuentra a metros de un taller que lleva el mismo nombre, donde se reparan las formaciones de esta línea y también algunas formaciones de la línea B del subte. Esto es posible gracias a una curiosidad que vamos a ver más adelante. Jorge Newberry es la estación menos usada de este tren. En 2022 recibió tan solo 93.000 pasajeros. Tengo un video entero que le dediqué a esta estación, así que si lo querés ver te lo dejo en la descripción. Y también te recuerdo que si te está gustando este video puedes darle like y suscribirte que me ayudarías un montón, ya que me encantaría llegar a 20.000 suscriptores antes de que termine el año. Pablo Podestá ya se encuentra dentro del partido de 3 de febrero y al igual que las dos estaciones anteriores, los dos andenes que tienen se encuentran desfasados y no enfrentados. Martín Coronado se llamaba originalmente Caseros Viejo, aunque también se la conoció como Estación de los Padres. Tiene la particularidad de contar con tres andenes en lugar de dos. Esto es porque hasta hace unos años había un servicio rápido que salía de Federico Lacroze y finalizaba acá. Realmente desconozco por qué ese servicio ya no funciona. En la actualidad a veces siguen saliendo servicios especiales que la usan como cabecera, aunque parando en todas las estaciones intermedias. Bosch es una de las estaciones más usadas de esta línea, aunque con este clip se veía vacía ya que justo había pasado un tren en sentido Alemos. En 2022 recibió casi 1.300.000 pasajeros. De tropezón no se sabe realmente por qué lleva este nombre o al menos no hay un dato oficial. Algunos historiadores afirman que el 3 de febrero de 1852, durante la guerra entre Buenos Aires y Entre Ríos, cuando Rosas estaba huyendo hacia el pueblo capital, alejándose de la zona de la batalla de caseros, su caballo se tropezó y cayó al suelo. Tiempo después, cuando este ferrocarril pasa a ser llamado Urquiza, quien era su contrincante, para hacer homenaje a la figura de Rosas, apodaron a esta estación con el nombre de Tropezón. La estación actual de Lourdes no es la que conocemos hoy. Esta estación, cuando fue inaugurada en 1908, se encontraba a unos 100 metros. El edificio original aún se conserva, aunque actualmente es una casa. La estación actual fue construida en 1973, cuando se modernizó la línea. Por cierto, olvidé mencionar que a partir de Tropezón y hasta la General Paz, las cuatro estaciones de este tramo están ubicadas en el límite de los partidos de 3 de febrero y San Martín. Esto incluye también a las estaciones de Fernández Moreno y de Lynch, la última estación ubicada en la provincia de Buenos Aires. Devoto tenía un edificio ferroviario que fue demolido a mediados del siglo pasado y en la actualidad el andén a la croce tiene un acceso central que cuenta solamente con un pequeño ascensor para las personas con movilidad reducida, pero no tiene una escalera como el resto de los accesos. El Libertador originalmente tenía los andenes enfrentados hasta la remodelación de 1973 donde se construyeron los dos actuales andenes desfasados para que la barrera del paso a nivel de avenida San Martín no esté baja durante mucho tiempo. En la actualidad este fue reemplazado por un túnel. Cuando Francisco Beiró fue inaugurada se la conocía como Estación Talar debido a un barrio no oficial conocido como Villa Talar. Su nombre actual lo recibe el 23 de septiembre de 1958. Actualmente es la estación con los andenes más angostos de esta línea. Arata tiene la misma característica que el Libertador. Tenía dos andenes enfrentados pero se construyeron dos desfasados con la modernización de 1973. El anterior paso a nivel de avenida Chorroarín también fue reemplazado por un túnel. Artigas lleva este nombre en homenaje al prócero uruguayo José Gervasio Artigas. ¿Se acuerdan que les dije que en el taller Rubén Darío reparan también formaciones de la línea B del subte? Esto es porque llegando a Federico Lacroze vemos esta rampa que conecta a ambas líneas. Esta misma rampa es la que luego se ve en la estación del subte al final del andén en sentido a Rosas, aunque acá el sol no logra enfocar bien esta parte. Y llegando finalmente a Federico Lacroze se puede apreciar el viejo andén para la formación del gran capitán que iba hacia Posadas junto con algunos coches que aún se encuentran estacionados ahí. El viaje la verdad que fue muy tranquilo y personalmente es uno de mis trenes favoritos ya que el servicio es rápido, el recorrido de punta a punta dura más o menos 50 minutos y los trenes a pesar de ser bastante antiguos se encuentran en muy buenas condiciones. La única desventaja es que no hay aire acondicionado pero aún así recomiendo mucho viajar en este tren. ¡Gracias!